...dando sus emociones deportivas. Claro, sí, es a través del 1144-000-590-1019-8 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos para hoy una máxima de 25. Bueno, ¿quién es Paula Martínez de Urtiaga? Yo. Hola, buenos días. Y Martíaz, ¿es compinado quién es? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos invitados cordobeses. Cordobeses, ¿cómo están? Cordobeses de Córdoba capital. Córdoba capital. No, no hace falta. Esto lo destaco porque como tengo mucha gente amiga y mucha gente querida en Córdoba sudeste, y son más Santa Fe que Córdoba en la tonada, digo, ¿no? Sí, sí, sí. La gente de Isla Verde, Montemay, Cávara, Corral de Busto. No, no, no es Córdoba capital. Precioso. Qué lindo son. Bueno, si yo le dijera que vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de campeones mundiales de fisicoculturismo, naturalmente aparece un prejuicio. Totalmente. Como aparece un prejuicio, a partir de ustedes lo que hacemos es romper con ese prejuicio porque no todo es lineal y no todo es como uno imagina. Así es. Arranque quien quiera. Bueno, así es. Nosotros somos atletas de fisicoculturismo natural. Hace ya muchos años que venimos representando el país. Lamentablemente no en nuestro país, sino siempre teniendo que viajar afuera. Claro. A buscar escenarios limpios en donde no tomaran sustancias. Claro, cuando vas limpio hablas con garantía de que no hay doping. Exacto, exacto. Bueno, la federación INBA Global es una federación que está en más de 60 países. INBA Global, ¿qué quiere decir? INBA Global es International Natural Bodybuilding Association. Exactamente. Esta federación que nace en el 88 en Los Ángeles, ahora está radicada en muchos países, y tiene como el Super Bowl del culturismo natural, el campeonato sería que es el Natural Olimpia. Es la única federación donde se rigen por estándar antidote en WADA, o sea, de Agencia Mundial Antidote en WADA. Claro, porque no siendo un deporte olímpico, el fisicoculturismo puede correrse. Sin embargo, tiene estatus panamericano de exhibición. Exactamente. Con lo cual ahí hay una zona en la cual, naturalmente, empezás a estar bajo la órbita de la WADA. Así es, así es. Y esta federación se rige por estos estándares y el objetivo final, en realidad, es entrar de una vez por todas a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, es un tema. Bueno, en realidad, lo más lindo e importante de nuestra historia es que nosotros, como atletas naturales, ingresamos a este deporte con la necesidad esta, ¿no?, de poder competir en un escenario limpio, como les decía, sin sustancias prohibidas. Pero parte de una necesidad personal, porque nosotros, bueno, empezamos con gimnasios en Córdoba, y ahí empezamos a ver todo este movimiento que hay en Argentina con las sustancias prohibidas, que llegan a los niños, que llegan a los adolescentes, que entran a las familias. Y se mueve este concepto del suplemento de las sustancias prohibidas como si fuera algo que no hace mal, que no hace daño. Se banaliza. Se banaliza. Y gente, tomar sustancias prohibidas los mata. Bueno, después vamos a discutir el tema, no discutirlo por objeción, sino porque quiero aprender un poco más sobre el tema. Bueno, respecto ya no de ustedes, sino de lo que pasa en el olimpismo, por algunas cosas que me parecen tan buenas discutir y poner arriba de la mesa, ¿no? Porque hay como un combo de cosas como, ¿sabes qué? Vamos a meter todo arriba, todo esto, y no da todo igual. Perfecto. Pero a propósito de eso, yo me quedo pensando, ¿no? Digo, en las familias, en los gimnasios, en los lugares. Digo, ¿dónde está la falla de alguien o algún organismo o lo que fuere que lleve adelante algún tipo de control? ¿Dónde está ese lugar en que se quiebra el control? Necesitaríamos tenerlo, la verdad que no existe. Yo creo que es por ignorancia, en realidad, porque se mezcla todo. Se mezcla una proteína en polvo, una creatina y una sustancia prohibida. Entonces, al mezclarse, hasta los mismos padres ni saben. Entonces, el chico viene, quiere cambiar, en tres meses cambió impresionantemente, y ya ven a un chico que tiene abdominal y ya piensan que eso es saludable. Pero no sabes cómo llegaste a eso. Claro. Ver a una persona toda musculosa, con una botella de agua, entrenando en el gimnasio... Parece salud. Parece salud. Claro. Pero, ¿qué hay atrás? Yo estoy protegido en ese sentido, Sápe. No me podrán acusar. Llama la atención, igualmente, que la gente a estas alturas entienda el aspecto físico como algo que tiene que ver con lo saludable. Quiero decir, uno puede tener 10 kilos más y ser más saludable que alguien que pesa 40 kilos y fuma y chupa como un escorcio. Totalmente. Quiero decir, evidentemente, hay una sensación que tiene que ver con lo que se nos ha vendido estéticamente hablando. Totalmente. Ese es un gran punto. Permíteme. Tenemos unos minutos. No sean como nosotros. Empezamos a hablar de esto y ya, ¿viste? Es que son muy apasionados. Pero, a ver, la cultura de hace 50 años con el deporte y todo esto, no solamente en Argentina, pero si no, en todas partes, se ha vendido como que los quemadores de grasa y esto y lo otro y mejorar todo estéticamente, pero en realidad hay que ver por dentro cómo estamos y ese me parece que es el problema donde se tergiversa mucho la información. El otro día hablando con Valentina Cogan, que vino aquí por el tema de la diabetes y demás, de una ex arquera del seleccionado de Humboldt, en un momento, hasta los mismos deportistas se les escapa el concepto de salud mental y salud física como si estuvieran separados una cosa de otra. Tal cual. Es como si la cabeza fuera parte de otra cosa, ¿no? Como si fuera, acá está el carburador y acá está la bicicleta. No, es todo lo mismo, ¿no? Tal cual. Hablaban recién de sustancias prohibidas, sustancias ganinas. Imagino que no todas, pero ¿cuántas de las que hacen mal se pueden conseguir fácilmente en un supermercado, por ejemplo? En un supermercado no las vas a conseguir, pero sí las vas a conseguir. A ver, estamos hablando de sustancias prohibidas en el mercado ilegal. Bien. Entonces no las vamos a conseguir en una farmacia. Bien. Por así decirlo. Aunque lamentablemente hay en alguna farmacia que sí se consigue. Yo te iba a decir, me tengo que conseguir. Sí, claro. Bueno. Te iba a decir justamente, de hecho, ayer en una góndola de una farmacia vi. Sí, tal cual. Es tremendo. Se consigue, sinceramente, si vos vas a un gimnasio, ahí la vas a conseguir, lamentablemente. Claro, pero Matías, hay algo que a mí me deja perplejo y es que no solamente cuando vos te automedicas o decidís automáticamente personalmente qué vas a tomar, no solo no sabés si te va a dañar, sino que ni siquiera sabés si te va a rendir, entre comillas. Exactamente. Si va a ser útil para lo que vos estás buscando. Porque hay gente, esto me ha pasado, deportistas que dicen, algunos casos que dicen yo, con tal de subirme a un podio olímpico, tomo lo que me den. Después vemos. Sí. Bueno, esto pasa también, no es solamente una cuestión de... Sí, ahora hace poco está la sustancia Osempic, que ahora es un auge, en Estados Unidos también es un auge, es una droga para tratar la diabetes, también es para la obesidad, ha tenido muy buenos resultados en esas cosas, pero ya se están viendo en atletas olímpicos que están usando eso y ciclistas y... Es que bueno, hay ciclistas que han usado históricamente sistemas, la EPO, que es para tratar, que lo usan en tratamiento de gente con anemia. Exacto. Y el tipo, si algo tiene, son glóbulos rojos, un deporte de alto rendimiento, o sea, no hace falta más, más camino a la trombosis de cabeza. Sí, sí, y bueno, está pasando mucho eso. Claro. Cuando les decía si me podían ayudar a desaznarme con algunos temas, perdón, Fer, vos querés preguntar algo. Eh, no, no. Disculpe, bueno. Visto que a nivel olímpico, a nivel de los deportes, digamos, estamos con la órbita de la guada, la batalla entre el antidoping y el doping es absolutamente despareja, uno va en Ferrari y el otro va en Fiat, me pasó el Mundial de Budapest de atletismo del 2007 que vi reformular un podio de Londres 2007, vi un podio nuevo de un torneo del 2007, porque descubrieron 10 años después que una atleta rusa había dado, había tomado por el pasaporte biológico, le sacaron el registro, ¿por qué? Porque se toman muestras que perduran el tiempo por si después conseguimos la forma de descubrir si hay trampa o no hay trampa. Vos decís, para, 10 años después, para empezar, el momento es ese momento. Exacto. Para el que gane y para el que pierde. Eso es lo que te va a decir. O sea, a nadie era lo mismo recibir la medalla adorada arriba del podio que por correo. Nos pasó tres veces. Bueno, ahí ves. Está el caso de Lance Armstrong, en el cual vos encontrás que no solamente no le dieron victoria por una cuestión filosófica a ninguno de los tipos que lo escoltaron, sino que hubo casos en los cuales estaban todos dopados. Exacto. O sea, los que vienen de atrás estaban igual que él. Y lo que me pregunto es si no es hora, si es que existe esta diferenciación de desmenuzar, por un lado, la droga social, correrla, no minimizarla, no subestimarla y entender que, en general, ninguna droga social ayuda al deporte. Y segundo, desmenuzar entre la droga o la sustancia prohibida que daña al físico y la que no daña al físico. ¿Existe la sustancia prohibida que no daña al físico y ayuda al rendimiento? Esa es una muy buena pregunta porque hoy vos podés decir, y quizás esta sustancia no ha tenido en todos los estudios y metanálisis un problema con la salud, pero en 10 años te das cuenta que no. Esperá, volvamos atrás porque en realidad sí te estaba... O sea, una droga... Venimos, estamos esperando que pase con la vacuna del COVID todavía. También. En ese sentido tenemos un largo camino por recorrer. Sí. Pero bueno, yo lo planteo como tal, me parecería sano, había dado cuenta de que se descubren mucho menos casos de lo que realmente pasan, con lo cual es muy probable que la mayoría de los deportistas que compiten en un alto nivel hayan tomado en algún momento alguna cosa que no correspondía y hay una deslealtad en ese sentido porque a él no lo agarraron, no le tocó, no le vino. Bueno, por ahí algo de lo que ustedes toman, no de lo que el deportista tome, por ahí habría que correr lo de la sustancia prohibida. Mejora rendimiento pero no daña la salud. Bueno, nosotros en la federación y ahora en la competencia, en la segunda competencia latinoamericana que tenemos este año, hay casos de gente que se presenta que ha salido positivo en un doping sin saberlo porque quizás tenía justo una raíz africana y nos lo cuentan. Y por supuesto no pueden competir en la federación ahora porque tienen un tiempo de limpiarse, de penalización y se cumple. Pero ¿qué hacemos con esos casos? Los convocamos para que cuenten su historia. Más allá de la medalla, más allá, lo que importa es el mensaje que esta gente puede dar. Hay una chica que se va a presentar ahora en el latinoamericano y va a contar todas sus trayectorias, todo lo que pasó en una categoría que se llama cambio de vida. No va a competir con nadie en especial, pero sí ella va a contar todo lo que pasó. Nos ha mostrado todo el protocolo de sustancias prohibidas que le dio un entrenador sin ella saberlo, ¿no? Y bueno. Está bien. Y enferma, mal. Hay algo más. Aquí está muy bueno lo que estás contando porque si todos los deportistas argentinos contaran sus experiencias, empezaríamos a saber quiénes son los que financiaron, recetaron, sugirieron, impusieron, que nunca son sancionados. Exactamente. Y esos son multiplicables por cuántos deportistas quieran tocar, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Marcelo? Gonzalo. Gonzalo. ¡Ay, perdón! Pero no, no, no me molesta. A mí eso es, no, no, es un tema recurrente. Gente que, no tu caso, pues sos muy joven, me dicen Marcelo porque yo he laburado como, laburé con Tinelli y soy Marcelo. Y otros, cuando los dos teníamos otro volumen, me confunden por el canal con Marcelo Palacios. Entonces el Marcelo está con... El problema es que un día me dijeron César. Y ahí no hay forma. Y ahí no hay forma. No tengo forma de decirle César. César, no sé. Mazzetti. No, tampoco. Tampoco. ¿Qué pasó? ¿Quién sería César? Bueno, esas cosas me pasan siempre a mí. No, está totalmente perdonada. Igual después la culpa es de Ana Belén. No, no, no. ¿Sabés qué es una cosa que pasa? Que cuando uno conoce estos casos y les plantea a los atletas la posibilidad de contarlo, de transmitir su mensaje, su experiencia, tienen miedo. Sí. ¿A qué? Tienen miedo. Tienen miedo a la exposición. Tienen miedo a que su trayectoria se vea manchada. Claro. Pero en realidad sí. Hay algo que te debe dar más miedo que correr riesgo de vida. Exacto. Que lastimar tu cuerpo. Ojo, no lo estoy criticando. A mí me pasa lo mismo. Por ahí tenés un... Decís, pero ¿cómo me estoy angustiado por esto? Cuando en realidad estoy haciendo es dañar lo más importante que tengo, ¿no? Esto sucede. Pero también hay algo ahí. Porque la gente que lo toma muchas veces no sabe que eso le va a dañar. Si uno supiera y dice, bueno, no me importa, lo hace, pero hay veces que no se sabe. Entonces... Entre tantos casos, vamos a una pequeña tendencia y seguimos con Matías y con Pablo. Tantos casos que suceden con el doping. ¿Vos te acordás, Juan, y el de Mariano Hood? Sí, claro. El niño Hood, jugador de dobles, jugador de Copa Davis, actualmente entrenador, inclusive en su momento fue subcapitán del equipo campeón de Copa Davis con Daniel Osanic, si no me equivoco. Sí, es verdad. Estaba haciendo un tratamiento para la calvicie, para la alopecia, y usaba una sustancia que incluía furosemide, que está prohibida. Entonces, en el medio del tratamiento... Y no se lo contemplaron. Para colmo, le ves el físico a Mariano y si algo no tiene es la posibilidad deje en alguna sospecha. Pero bueno, estas cosas también son de peligro. Es decir, che, bueno, lo que sucedió en su momento cuando supimos con la pseudo-efedrina de Diego, que en el béisbol profesional hasta un cierto dosaje se permitía y pasado ese dosaje, bueno, es todo para discutir, ¿no? También el caso de Santiago Silva con el tema del tratamiento de la facilidad. Exacto, bueno, fue el argumento que quiso usar en su momento Mariano Puerta, que justo tomó, antes de jugar un partido, se había suspendido con David Enco, en Roland Garros, tomó del vaso de la mujer que estaba tomando medicación para el embarazo y bla, bla. Bueno, también Richard Gasquet dijo que el positivo de cocaína le dio porque le había dado un beso a una chica que estaba tomando cocaína en un restaurante. Y no lo sancionaron. Así que no se rían tanto. Fue un buen argumento, evidentemente. Nos vamos a una peña de tanda si hablamos para que nos cuenten un poquito más de qué se trata la cuestión, inclusive ya no solo deportiva, sino filosófica de este tema, que es también un poco desdemonizar la actividad, ¿no? Totalmente. Que no se crea en eso. Por favor. Problemas algunos no tenemos ya. Fermín, por suerte, va creciendo, pero en casa los varones somos más de abdomiflanes que de abdominales. Bueno, nos quedan pocos minutos para llegar y media y después viene el informe del campo y demás, con lo cual, Matías, Paula, queremos aprovechar para que ustedes ya no preguntar necesariamente a nosotros, sino que ustedes nos digan lo que tenemos que saber, si ustedes entran otras cosas, dan charlas en colegios. Es muy importante explicarle a los chicos, a los papás y a los chicos muy chiquitos también, que tienen la tentación de entrar rápido en el gimnasio, que no es necesario, que no es bueno, que ya habrá tiempo para eso, ¿no? Con lo cual ya ni siquiera hablo de la sustancia, sino hablo del solo hecho de decir, 12 o 13 años, quiero ser fuerte como el de al lado, voy a ir al gimnasio y la verdad que no da. Y sí. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer como padres y como apoyo, como familia, es justamente motivarlos a los chicos, no frenarles las ganas del impulso este del movimiento, ¿no? Sino, sí, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? Entremos desde lo que le gustaría al niño, no desde buscar a ver qué me queda cómodo de llevarlo a este lado o a este otro, sino buscarle la actividad precisa que al niño le va a gustar y que se va a desarrollar. Sí, la que elija también, ¿no? La que elija. Y si no le gusta, no pasa nada, se cambia otra cosa. En algún momento lo va a encontrar. Sí, exacto. Apoyarlo desde ese lado. Y sobre todo, Matías, que no hagan el deporte que nosotros queremos porque nosotros lo queremos porque nosotros no jugamos. Ya tuvimos nuestra chance de jugar y fuimos un desastre, así que ahora déjalo que pasa el pibe. Y ahí tenés también el papá o la mamá que para que ese chico se desarrolle excelentemente, le dice al entrenador, dale algo, dale algo, dale lo que sea. Uy, 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 uy. No son caballitos. Hay muchos lugares deportivos, espacios, básquetbol, fútbol, rugby, lo que sea, donde hay carteles que entre otras cosas te incluyen o instructivos que te incluyen nunca interactuar con los entrenadores. Ni propio ni ajeno. Es un vínculo entre el pibe y su entrenador. Mirá vos. Muy interesante. Sí, yo creo que hay que empezar a hablar más de los valores y también del estilo de vida. A ver, uno como padre decía que su hijo llegue a una edad adulta y tenga nietos. Y bueno, que no veas solamente el trofeo o el ya, el ahora de querer lograr algo a costas de tu salud, que es lo más importante y lo único que tenemos. Y como hablábamos recién en el corte, justamente tomar a nuestro cuerpo como un templo, ¿no? Al que tenemos que cuidar, al que tenemos que respetar. Sí, el único que tenemos, ¿no? Exacto. Al que tenemos que escuchar. La escucha con nuestro cuerpo es fundamental. Y yo creo que todo nace, esta educación nace desde lo individual, ¿no? Desde cada uno saber cómo se siente haciendo las actividades, estudiando, moviéndose, yendo al gimnasio. O no, o desde el sedentarismo. ¿Qué me hace falta para sentirme bien? ¿Cómo me siento bien? Conectarnos con eso, tanto a los niños como a los grandes. ¿Qué aspecto debería trabajar más un deportista? Yo creo que el principal aspecto que tiene que trabajar un deportista es justamente el compromiso consigo mismo y el desarrollo propio de su actividad deportiva, pero siempre a través de la conexión, a través de la escucha. No queriendo competir con el otro y ganarle. Si no, como yo digo, en nuestro deporte es subirse al escenario de tu propia vida. Que incluiría lo emocional, lo psicológico. Todo, lo psicológico, el bienestar propio. ¿Cuál es la diferencia, si hay una diferencia visible, técnica, entre el fisicoculturismo sano y el no sano? En términos competitivos, digo, pues, se suben los dos, suben los dos, las dos lógicas a un escenario. Lo importante acá a destacar es que, gracias a Dios, hay dos federaciones ahora. Una natural, en donde la gente puede elegir ir ahí, y otra que no lo es, que pueden usar. Que eso no me voy a meter en si está bien o mal, porque la verdad que no va al caso. Pero ya, como atleta, tenés dos escenarios en donde podés... Entonces, no tiene sentido si vos estás dopado ir a un escenario natural, o un natural ir a competir con alguien que está dopado. Porque, como decía, es una diferencia abismal en todo. En volumen muscular. En volumen muscular, en marcación. Y en ese sentido, yo tengo más que la sensación, esto me lo han contado muchos deportistas y entrenadores y demás, que es un error creer que la sustancia prohibida se toma para competir puntualmente, sino que se toma mayormente para preparar el cuerpo, de una manera desproporcionada. Hasta estéticamente. Claro, el cuerpo que... Pero inclusive fuera del fisicoculturismo, cuando hablas de atletismo, hablas de natación. Totalmente. El flaco, hasta donde yo sé, no conozco algo que tomen en el vestuario antes de tirarse a la pileta. Es para construir un físico que no es el que estás en condiciones de construir, ¿no? Algo en el cual el tenis es muy elocuente también, ¿no? Muchas veces. Totalmente. Bueno. ¿Tenés alguna cosa para preguntar, Juan? Y muy importante. Me quedó cortito. Hablaban en el bloque anterior, cuando les contaba a Gonzalo, el tema de repetir podios y esas cosas. Y dijeron los dos, nos sucedió. Quiero saber un poquito más de eso. Bueno, nos sucedió en el 2016. En el 2017, en un torneo, un campeonato del mundo, de la Federación INBA. En donde, bueno, salimos segundos. Primero, era muy evidente, pero el doping no te lo dan en el momento, sino que tarda. Tarda. Y, bueno, nos dijeron, a las tres semanas nos mandaron un certificado por mail diciendo, vos sos primero en vez de segundo. Muy bien. Claro, qué lindo. Pero te sacan en el momento, como decían. Es horrible. Te subís así con el papel. Horrible, sí. Es terrible. Llegan en tu casa, en la oficina y tenés el certificado. Bueno, salí primero. Genio. Creo que ni lo imprimimos. La atleta que me sacó mi puesto y el tuyo también, eran coreanos los dos. Sí. Bueno, y quedaron expuestos en el Hall de la Vergüenza. Salón de la Vergüenza. El Hall de la Vergüenza con todos los... Bueno, eso a la atleta le sirve, ¿no? Está muy bien. Recordamos, 30 de septiembre en Córdoba. Sí. 30 de septiembre en Latinoamericano. Sede de Latinoamérica en Championship 2023 de Culturismo Natural. Redes. Así, pues, viste gente muy moderna. Entonces, hay que decirle las redes para ver dónde seguirlos, estar acompañándolos de la mejor manera. Bueno, la federación natural es arroba imba guión bajo latinamérica. Ahí está toda la información del campeonato, el segundo consecutivamente acá en Argentina. Invitamos a todos los culturistas naturales que quieran competir. Y a todas las personas que quieran saber un poquito más del deporte. Y al público, ¿no? Para que conozcan un poco más de nuestro querido deporte. Matías Escopinaro, Paula Martínez Durteaga. Les propongo, antes de que nos vayamos, si voy a robarle dos minutos más en informativo, escuchar esto. A ver, compartimos. Ah, pero necesitan auriculares. Pónganse auriculares. Vos, Matías, no tenés. Juani, querés escuchar auriculares. A ver si me tiré el piletazo, porque no sé si es esta la parte que quería escuchar, pero estamos hablando de lo que significa ganar, según la visión de una persona. Atletismo, etc. Hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Sí, sí. Saben. No es la pelota redonda como en el fútbol, que hago un gol. No, no, no. Atletismo, no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar. Durante el año y en la misma Olimpíada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar a un segundo, una décima de segundo. Quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón. Es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores, no damos el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice. Es un mensaje antideportivo, en cierta forma. Yo creo que es realmente deportivo. Porque, no sé, yo soy... No, me refiero al solo ganar. Eso sería antideportivo. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no es una cuestión de fair play. O sea, uno... Los chicos cuando juegan al fútbol, en la escuela o en el barrio, juegan para ganar, nada más juegan para divertirse. Ahora, se divierten tratando de ganar y tratando de jugar bien y a ver si le sale esta jugada. Pero no es muy diferente de un chiquitito que mete un cubo arriba del otro, ¿eh? Ese chico está jugando también. Y está serio que parece que está resolviendo un problema de energía nuclear, ¿no? Si uno ve a unir. Está ahí y poner el cubo bien y se le cae y de nuevo, serísimo, pone el cubo y si logra... Después por ahí se distrae porque el chiquito mira otra cosa, deja el cubo o va a hacer otra cosa. Uno juega al fútbol, al vole o al básquet y es lo mismo, solo que el lugar del cubo es hacer gol o que salga una jugada o impedir que el otro lo haga. Y uno se divierte tratando de hacer eso. Después el resultado es consecuencia de quien lo hizo mejor o a veces de la suerte. Bueno, eh... Totalmente, qué excelente. Sí, sí, sí. Es un tema porque mientras... Hoy estoy en un día medio jodido con el tema de la dirigencia deportiva, sobre todo la de la alta dirigencia deportiva. Y porque más de una vez mencioné a esta persona como una de las personas que deberíamos tener a mano para mejorar el deporte argentino. A Cachito Vigil, a Tano Lofreda, a Franco Davin, a Hugo Conte, a Julio Velasco. O sea, ya con este mensaje, Julio Velasco, que lo de todos los días en el Senar, todos los días que una delegación sale al país, no estamos hablando de resignarte. Estamos hablando de que hay otras cosas más allá, que no es solamente... Y en ese sentido el olimpismo ayuda un montón. Y lo de ustedes también, porque al haber una cuestión, ustedes no hablan de una cancha, hablan de un escenario. Entonces ahí hay otra cosa que también es legítima, que es la demostración. La competencia con uno mismo, ¿no? Muchas gracias, chicos. Gracias, muchas gracias a todos. Un placer. Estaremos atentos a lo que pasa en septiembre en Córdoba. Gracias. Deportes, música, actualidad, espectáculos, bonadeo en su salsa. El programa imperdible de tu mañana.